Hoy que te vi muy adentro de mi he encontrado un motivo para sonreír En mi corazón tus ojos dibujó, tu mirada y mi alma su sello dejó Siento el cuerpo vibrar de mozón, temblando si pasas de cerca Me miras, sonríes, no sé qué hacer y siento morir de repente Es lo que será el amor Sentimientos encontrados Quiero abrazarte, mil besos robarte, decir que eres todo en mi vida Pero más no puedo hacerlo Tus ojos son como un hechizo Me dejo anhelado, lo tengo por mí Me siento desesperado Prefiero mirarte en silencio Guardar este sentimiento Muy adentro en el recuerdo ¿Qué es lo que será el amor? Sentimientos encontrados Quiero abrazarte, mil besos robarte, decir que eres todo en mi vida Pero más no puedo hacerlo Tus ojos son como un hechizo Me dejo anhelado, lo estreno por mí Me siento desesperado Te doy solo mi mano Y quiero estar a tu lado Aunque seas solo tu amigo Solo tu amigo Oh, 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 oh ¡Gracias!